Muy bonito martes tengan todos ustedes, espero hayan arrancado esta semana de la mejor manera y para continuar así, por supuesto, siga con nosotros aquí en el 10.1. Mi nombre es Sofía Boeta y como siempre me da un enorme gusto poder saludarlo y si ahorita ya está desayunando o tiene su cafecito en mano, buen provecho. Mientras vamos a ver temperaturas máxima y mínima que tenemos para el día de hoy a lo largo del territorio nacional, noroeste del país, en Tijuana alcanzamos una máxima de 25 grados, mínima de 17, en La Paz llegamos a los 36, mínima de 21, para Chihuahua la máxima de 30 grados, igualmente mínima de 21 grados, Mazatlán 31 como máxima, 25 grados como mínima, en Guadalajara llegamos a los 28, mínima de 17. Para Monterrey, temperatura máxima para hoy a 27 grados, mínima de 22, en Luis Potosí 25 y 15 grados, Jalapa 26 y 17, Puebla 24 y 14, zona centro en Ciudad de México máxima de 21, mínima de 11 grados, para Oaxaca llegamos a los 27, mínima de 16 y Campeche tenemos una máxima de 34, mínima de 25 grados. Aquí en el estado de Tamaulipas, para Tampico, en la zona conurbada, persiste el calor, máxima de 31, mínima de 25 grados, Mata 34 y 23, Ciudad Victoria llegamos a una máxima de 31, mínima de 23 grados, Sotolamarina 33 y 24, Matamoros mantenemos la misma temperatura, mínima de 24 grados, máxima de 30, Reynosa 29 y 23, al igual que en Nuevo Laredo, en Aldama llegamos a una máxima de 32, mínima de 24, igual que en González. San Luis Potosí, temperaturas que esperamos para hoy en Ciudad Valle, máxima de 34, mínima de 24, igual que en Émano, para Tamuy, máxima de 33, mínima de 25, en Tamasopo y en Gilitla, máxima de 31, mínima de 23 y 24 grados. En Veracruz, temperaturas para el día de hoy en Panuco, máxima de 34, mínima de 24 grados, en Osulama llegamos a las 32, mínima de 24, Pueblo Viejo 31 y 25, Tampico Alto 30 y 26, y para Tempoal, máxima de 35 grados, mínima de 24 grados. Próximos días, hoy martes no descartamos la probabilidad de lluvias o chubascos, un ambiente como quiera bastante bochornoso, máxima de 31, mínima de 25. Para mañana miércoles, 29 y 25 grados, mismas condiciones para el día jueves y para el viernes, máxima de 30, mínima de 26 grados. El porcentaje de humedad que tenemos en estos momentos en la zona sur de Tamaulipas es de un 88%, precio marométrica a 1010 milibares, viento de componente sureste puede alcanzar rachas de 7 kilómetros por hora, y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 25 grados. El amanecer, lo vimos a las 6,54 minutos, temperatura que se mantuvo esta mañana fue de 28 grados, el atardecer lo esperamos a las 20,20, temperatura de 31, y al anochecer lo estaremos en 29 grados. Mi nombre es Sofía Boete, eso fue todo por el pronóstico del tiempo aquí en la primera hora, pero no le cambie que yo regreso con más información. Estamos de regreso con más información del pronóstico del tiempo, yo soy Sofía Boete y como siempre me da un enorme gusto poder saludarlo, y si ahora sí, ya está desayunando o tiene su cafecito en mano, buen provecho, mientras vamos a ver temperaturas, máxima y mínima que tenemos para el día de hoy. En Tijuana, máxima de 25 grados, mínima de 17, en La Paz llegamos a los 36, mínima de 21, Chihuahua 30 y mantenemos la misma temperatura mínima de 21 grados, Mazatán 31 y 25, Guadalajara máxima de 28, mínima de 17. En Monterey llegamos a los 27 como máxima, 22 grados como mínima, Sonis Potosí 25 y 15 grados, para Jalapa llegamos a una máxima de 26, mínima de 17, Puebla máxima de 24, mínima de 14, en Guadalajara máxima de 28 grados, mínima de 17, en zona centro, Ciudad de México máxima de 21, mínima de 11 grados, Oaxaca 27 y 16 y para Campeche máxima para hoy de 34, mínima de 25 grados. Aquí en el estado de Tamaulipas, para Tampico y la zona colorada, máxima para hoy de 31 grados, mínima de 25, en Ciudad de Mato llegamos a los 34, mínima de 23, Ciudad de Victoria 31 y 23 grados, Soto de la Marina llegamos a los 33, mínima de 24, misma temperatura mínima para Matamoros, máxima de 30 grados, Reynosa 29 y 23, al igual que en Nuevo Laredo. En Andama y en González, máxima de 32 grados, mínima se mantiene en 24. Ciudad Valles y Ébano, máxima para hoy de 34, mínima de 24, Tamuín 33 y 25, Tamasopo y Gilitla, máxima de 31 grados, mínima entre los 23 y 24. Para Pánuco, temperaturas para el día de hoy, máxima de 34, mínima de 24 grados, misma temperatura mínima para Osuluama, máxima de 32, Pueblo Viejo, una máxima de 31, mínima de 25, Tampico Alto 30 y 26, y para Tempoal, máxima entre los 35 y 36 grados, mínima de 24. Próximos días, hoy no descartamos problema de lluvias o chubascos, como quiere un ambiente bastante bochornoso. Para mañana, miércoles, persisten las lluvias, máxima de 29, mínima de 25, mismas condiciones para el jueves, y para el viernes, máxima de 30, mínima de 26 grados. El porcentaje de humedad que tenemos en estos momentos en la zona sur de Tamaulipas es un 88%. Precio barométrica, 1,010 milibares. Viento de componente sureste puede alcanzar rachas de 7 kilómetros por hora. Y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 25 grados. El amanecer, lo vimos a las 6,54 minutos. Temperatura que esperamos mantener durante esta mañana es de 28 grados. El atardecer lo esperamos a las 20 con 20 minutos. Temperatura para esta tarde de 31. Y al anochecer nos encontraremos en los 29 grados. Esto ha sido todo por el pronóstico del tiempo aquí en la primera emisión de su noticiero Contraste. Yo soy Sofía Boetti, como siempre me da un enorme gusto poder saludarlo. Que tenga un excelente martes y yo lo veo a la próxima.